hola hola a todos como están espero que todos se encuentren bien en esta hora hoy les vengo a compartir chicas esta mezcla que anduve buscando yo entre mis cosas y pues no las tengo es una mezcla que he visto muchísimo más o menos como este color la he visto mucho en diseños en instagram hace un año yo les realicé otra mezcla pero era como que más rojita entonces no pues no es nada parecida a la que quiero realizar es como un tono calabaza chicas bien bien bonito un tono calabaza oscuro que me gusta bastante este es el que voy a estar utilizando ustedes pueden utilizar el anaranjado neón que ustedes tengan y cualquier color café o pigmento que ustedes tengan a la mano ustedes pueden ir jugando chicas con sus acrílicos con lo que ustedes tengan a la mano chicas este quiero hacer también otra mezcla que he estado buscando muchísimo y la verdad yo casi colores de pues acrílicos para otoño casi casi no tengo tengo el tono mostaza que me gusta bastante que también está de temporada pero yo anduve buscando estos tonos y pues miren como ven voy a estar utilizando este esmalte es un gel que ya pues ya se me está echando a perder no sé por qué este lo estoy utilizando para mezclar y mezclar y mezclar y también desbaratar esos pigmentos que tiene el acrílico café porque lo que noté es que tenía como que pigmento muy se miraba se notaba mucho el pigmento a comparación del acrílico anaranjado entonces lo que hice es mezclar y mezclar y mezclar muy bien ya que yo no tengo pues esa cosita chicas que le llaman el mortero no lo tengo tenía uno más chiquitito pero estaba muy demasiado chiquito y la verdad ya al final ya no supe dónde quedó pero la verdad si necesito uno para hacerme pues mis mezclitas y pues bueno eso es lo que yo utilicé para realizar esta mezcla la verdad que me gustó mucho quedé contenta con el resultado y pues bueno mis chicas este aquí les muestro cómo es que va quedando la mezcla yo más o menos le voy tanteando aquí retiro el exceso de líquido en una servito allá y voy aplicando el acrílico miren como ven va quedando bien bien bonito si ustedes tienen otro tipo de acrílico en tono café que no se mire tanto como por ejemplo los pedacitos de pigmento ya que eso me tocó con este acrílico de pues de Mia Secret se miraban mucho los pigmentos entonces tenía que pues mezclar demasiado porque al momento de aplicar la mezcla pues se iba el se notaban ahí los las manchitas del pigmento café aquí estaba buscando otro café acrílico café pero no lo encontré por ningún lado chicas yo creo que tengo otro más tengo también de Glam and Glicks pero esos tienen como glitter muy grande que no me gusta tiene uno glitter en tono plateado creo que me parece entonces miren encontré este pigmento café este lo compré creo que en Hobby Lobby son 12 piezas y rinden bastante para hacer tus propios pigmentos ya tengo mucho con ellos creo que tengo como dos años más o menos y pues bueno este pigmento no le dio color siento que no le dio color a la mezcla pero si le dio como un brillo bien bien finito que casi no se nota chicas y pues bueno ya no le quise aplicar más porque me gustó como quedó el brillito que muy apenas se logra notar entonces aquí le voy mezclando un poquito más depende de la intensidad que yo quiera el color si lo quiero más oscuro o más clarito yo pienso que voy a hacer una mezcla en tono más clarito y en tono como que más oscuro pero el que yo andaba buscando era como que un un acrílico más café como que más oscuro ay disculpen que recibí un mensaje pero bueno hay mil disculpas y bueno chicas aquí seguimos pues mezclando muy muy bien la mezcla hasta que nos quede bien bien mezclados los acrílicos y el pigmento que le acabamos de poner y pues bueno chicas si ustedes buscan hacer sus propios acrílicos para la temporada de otoño pues busquen entre sus cositas que es lo que pueden realizar y para realizar pues este acrílico es nada más acrílico café y acrílico anaranjado y como les mencioné pues ya depende de ustedes que tan intenso o que tan clarito ustedes lo quieren a mí la verdad me gustó mucho es como un tono calabaza no sé cómo chicas pero pues lo he visto mucho en los diseños de instagram y pues bueno me gustó me gustó como quedó y pues bueno chicas espero que les guste este tip que les vengo a compartir es un tip bien sencillo yo creo que o tal vez muchas ya lo saben aquí yo cuando tomo el acrílico chicas yo lo tomo yo no espero a que la perlita tome consistencia porque es mucha pérdida de tiempo yo eso no lo aplico en mis clientas porque yo lo que hago es tomar la perla y de inmediato ir a quitarle lo que es el exceso en una servito allá porque pues eso de estar esperando que la perlita tome consistencia esperar unos segunditos no chicas hay que agilizarnos el tiempo para aplicar las uñas una vez que tomamos la perlita para eso está la servito allá para tomar la perlita y si tomamos exceso de monómero pues con la servito allá lo va a absorber muy rápido es por eso que cuando yo tomo la perlita de acrílico saco el pincel de pantalla y es porque le estoy quitando el exceso y así me facilita mucho más el tiempo y muy muy rápido y pues bueno chicas aquí yo sigo pues mezclando porque sentía que pues el acrílico café se miraba ahí manchas en el acrílico decía yo que más le puedo poner pero como les menciono pues ya no encontré otro otro acrílico café de otra marca la verdad que no lo encontré el único que tengo es este de la marca glamenglitz perdón el de la marca Mia Secret es el único café que tengo así que pues bueno espero que les haya gustado este video chicas muchísimas gracias por acompañarme aquí seguimos mezclando y mezclando y mezclando como les menciono ustedes vayan aplicándole sus acrílicos o sus pigmentos sus glitters depende de lo que le vayan a aplicar a la mezcla pues vayan haciéndolo de poco a poquito así ustedes van viendo que tanto aquí miren aquí le quita el exceso de de monómero al pincel y pues bueno chicas yo así me quedo con esta mezcla la verdad que me gustó mucho el tono así un tono como que calabaza oscuro calabaza viejo no sé cómo decirle pero este me gustó muchísimo el resultado pues creo que los tres se parecen muchísimo pero no sé yo veo más diferente en persona se ve todavía mucho más diferente el tono el último la última perlita de acrílico que yo apliqué y pues bueno mis chicas aquí les voy a mostrar cómo es que se ve más o menos en el aquí en la uña de muestra que les voy a poner y bueno ya les tengo diseño como ven ahí esa uña este ya les tengo diseño para el no sé qué día chicas se los voy a subir pero ya les tengo diseño con esta con esta mezcla que estaba trabajando ese mismo día porque la verdad quedé encantada con la mezcla me gustó muchísimo dije yo no voy a tener que realizar el diseño de una vez este para subírselos pronto y la verdad que me gustó mucho mucho la mezcla muy de temporada y pues bueno chicas bien bien bonita no sé ando buscando también otro color que me gustó mucho mucho creo que es como este chicas pero más clarito este no sé si le agregue un tipo de glitter a la mezcla la verdad no sé pero pues bueno este diseño de estas hojitas que andan muy de moda pues ya pronto se los voy a subir al canal esténse al pendiente y pues bueno aquí aplicamos la siguiente perlita para emparejar y pues este llenar el tip como ven queda muy muy padre la mezcla me gustó bastante aquí estoy utilizando mi pincel número 14 chicas siempre se los menciono en los videos y pues me lo siguen preguntando en los comentarios este así que bueno miren qué bonita quedó la verdad que me gustó bastante se me hace como calabaza cocida no sé la verdad cómo es que miro yo este color pero bueno me gustó me gustó muchísimo como ven miren ahí quedó pues un pigmento anaranjado por eso es que les menciono que hay que mezclar muy muy bien la mezclita y pues bueno mis chicas muchísimas gracias por acompañarme Dios me las bendiga y espero que les haya servido este pues video tan sencillo y rápido este para los que no tenemos estos colores a la mano pues aquí tenemos una opción de realizar nuestros propios pues acrílicos de temporada muchísimas gracias por acompañarme Dios me las bendiga una vez más y nos vemos a la próxima con el nuevo diseño que les vengo a compartir para otoño muchísimas gracias y nos vemos a la próxima bye y y y Gracias por ver el video.